Buenas tardes mi gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con Mami Nilda. Vamos a mostrarles, para que me acompañen el día de hoy a hacer esta receta. ¿Qué va a preparar Mami Nilda hoy? Mami Nilda va a preparar estos pulpos con camarones. ¿Cómo lo vamos a preparar? Lo vamos a guisar, para quitar los ingredientes. Aquí está cebolla blanca, pimientón amarillo, que ustedes saben que no puede faltar. Rojo, aquí están. Voy a ponerle un poco del verde también, por aquí tengo los limoncitos. Por aquí tengo aceite de oliva, que vamos a usar. Por aquí tengo mi orégano, que vamos a usar el día de hoy. Un poquito de orégano, pimienta con limón. Vamos a usar. Por aquí Mami Nilda tiene el ajo machacado, cinco dientitos de ajo machacado. Bien machacado. Por aquí Mami Nilda tiene tres platanitos, para hacer unos totoncitos, para acompañar esta receta de hoy día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer guisadito. Vamos a hacer unos totoncitos de ajo machacado, y la minería tenía arroz de ayer que sobró, por aquí lo tengo calentando. Si a usted le agrada acompañarse con arrocito, y usted tiene por ahí, bueno, a ver si no, preparamos uno. Bueno, vamos a pelar los plátanos, para ponerlo en agua de sal, para empezar a preparar, la preparación. Vamos a reposarlo en agua de sal. Entonces vamos a picar los ingredientes que vamos a usar para guisar el pulpo con los camarones. Y ahí vamos a armar una comidita para hoy, para esta tardecita ya, esta nochecita casi. Vamos a pelar otro más. Vamos a quitarle cualquier cascarita que le quede, y lo voy a aplicar de esta manera. Y lo ponemos en agua de sal. Vamos un poco a avanzar, lo dejamos por aquí, para caerlo a lo bote. Entonces, vamos a preparar el sazón, digo yo el sazón, que vas a llevar los camarones con piel. Vamos a retirar el sazón, que vamos a retirar el ajo, que está aquí machacado. Vamos a retirar el suave, que vamos a retirar el suave, en orden de las�ón que vamos a retirar el suave. Vamos a retirar el suave, antes de ir Jingle Bufi, que está en más para hacersca hérno. con el frío un poquito de pimienta un sobrecito de áprica de culantroyachote las doce los que cojan el dedito de oreja para marisco no mucho oreja vamos a empezar a limpiar los pimentones para picarlo con cebolla blanca pequeñita primero así rebanado para después picarlo pequeñito ya tenemos que fijarnos en el sellito que le ponen a los pimentones para quitárselo entonces miren aquí mami nilda tiene el arroz calentándolo porque quedó ayer si usted tiene su arrocito por ahí y quiere acompañar estos camaroncitos con pulpo guisado con su arrocito también lo puede acompañar yo voy a preparar unos tostoncitos unos deliciosos tostones para acompañar los camaroncitos guisados con pulpo usted lo puede acompañar con lo de su agrado siempre con estos pimentones ustedes saben que no es masas o mas que el ajo ni ese poquito lo que le va a dar ese gusto si no tenemos estos pimentones estamos presos mami nilda tiene por ahí su sante de teflon para ponerlo a calentar con un poquito de aceite y mantequilla si se anima a prepararlo como yo lo estoy haciendo solamente saben la cantidad de familia que van a comer ahora vamos con la cebolla se abre la cebolla un poco picadita eso es lo appreciate así apenas unordu emocionante de염 todo eso es lo que va a hacer Y ya está. Vamos a calentar el sate y vamos a vertir un poquito de miagre. Vamos a calentar el sate y vamos a calentar el sate y vamos a calentar el sate. Vamos a calentar el sate y vamos a calentar el sate. Vamos a prenderlo todo. Vamos a calentar el sate y vamos a calentar el sate. Vamos a calentar el sate y vamos a calentar el sate. y el sazón Miren, un leve poquitos de salsa, un poquitito, para que haga su salsita bien. Vamos a ponerle lo que hace el fondo de la sartén de aceite, no cantidades proporcionadas. Pocamos la mantequilla, dejamos que se siga calentando, aquí vamos a ir vertiendo el aceite para los botones, para tratar de que todo este más o menos fruto. Este aceite, después que ustedes terminen y lo tengan limpiecito, lo pueden volver a usar otra vez. Lo cuernan, lo limpien y lo este haga en un recipiente y pueden volver a freír otro botoncito con ello. Tenemos que deshacerlo de ahí. Vamos a poner la mantequillita. Vamos a poner la mantequilla. Vamos a poner la mantequilla. y el hecho de poder probar los suplicores muchas pruebas, muchas recetas pero no que es tan lejos y ahora que se sofría bien cocinadito, que se cocine bien miren que ricura vamos a retirarle el agua a los plátanos para el compor el plátano tiene un poco de arroz lo recogí, lo puse a calentar lo puse a calentar y lo puse a calentar y lo puse a calentar y lo puse a No. Le ponemos fuego moderado para que se siga cocinando poquito a poco. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esta es otra comidita de la que Maminiela lo tiene acostumbrado a hacer. Y ya está. 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 Y ya está.